Sonrisa, no, Lavadón, tal, mira, me voy a quitar los cascos para empezar la reacción y escuchar bien, escuchar bien, la nada, solo mi sonrisa, se viene Cami, se viene Cami, hermano, hey, yo, what up a mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis, preciosos, preciesas? Ahora sí que me pongo ya los cascos, Alba Reche con Cami, que bailen, es Cami, ¿me entiendes? Alba Reche está bien, está bien, pero es Cami, ¿me entiendes? Es coña, vamos a, vamos a, jaja es coña, me encanta el jaja es coña, pero se viene Cami, ¿me entiendes? Calma todo el chat, chat, calma, todo el mundo ahora mismo, se viene, se viene. Hostia, como empieza el bombo ahí abajo. Hostia, que bien Alba Reche aquí, eh. Bestial como ha empezado este tema, muy bien Alba Reche, muy bien Alba, muy bien Alba, Cami. O sea, no te voy a decir Cami y tal, es Cami como siempre, hermano, en su línea, ¿me entiendes? En su línea de ser un ángel, bro, literal. ¡Dios! Me voy de aquí, manín. Bueno, mensaje serio ya, Cami, ven a España, ¿me entiendes? Mensaje que voy a seguir diciendo en todos los vídeos hasta que Cami anuncie la gira. Cami, ven a España ya, bro. No estés aquí a todos, tío, en plan, no, es que tal, no sé qué. Ven a España, Cami, bro. ¡Qué temazo, bro! ¡Qué abuso! ¡Dios! ¡Bruh! Las dos voces juntas y ahora Alba entrando diciendo, deja que baile, Cami haciéndole los alips, hermano, bro, ya, ya de abusar, tío. ¡Qué abuso, bro! ¡Qué abuso, bro! Hashtag, hashtag en el chat de Twitch, no lo podéis ver, pero la gente poniendo hashtag Cami, ven a España, ¿me entiendes? Tendría que ser hashtag Cami, ven a España, invita al Abadón, e invita al Abadón, ¿me entiendes? Ese sería el hashtag proper, chat. Seguimos, tío. Ven, deja que bailen, desde los pulmones, dibujando gritos de un pueblo sin paz. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué fuerza, bro! Es que, tío, hermano, es que me vuelvo loco, bro. Es que me vuelvo loco, ¿me entiendes? Me vuelvo loco, chat. Es que es un abuso, hermano. Es un... chat, es un abuso, bro. Es un abuso. Sinceramente, es un abuso. Es... es... ya está. Es que... Es que, bro, es que no puedo, hermano. O sea, es que yo no puedo, bro. Es que... Es que no puedo, hermano. No puedo. Es que es abusar, bro. Es que... Es que es... Alba, impresionante en esta canción, eh. Impresionante. O sea, el featuring este es bestial, bro. O sea, la potencia... La potencia que le mete a Alba. Más la potencia de Cami en la voz, hermano. Es como explosión, ¿me entiendes? Es como clímax. O sea, es éxtasis final, bro. O sea, es... Es demasiado. Es demasiado, hermano. Es demasiado, bro. Hashtag Cami ven a España e invita a Lavadom. Grande. Lava, anda, ven a Chile a ver a Cami y así conoces el país de parte de tus followers. También, chat, es otra acción. Es otra acción. Va tratando, niña, la esperanza. A sus cortos, vida larga. Va marchando a su mamá. Deja que bailen. Que cambien las calles. Que pueda ir a mirar. Que buena es, tío, hermano. Lo de Cami, lo de Cami, de verdad. Alba, Alba bestial, eh. O sea, lo de Alba es bestial. O sea, lo de Alba en este featuring también es increíble, hermano. Esta canción es God, bro. Esta canción está en otro limpo, ¿me entiendes? Es un temazo, bro. Por cierto, si queréis que reaccionemos a cosas de Alba, que nunca hemos reaccionado a Alba en solitario en el canal, o más cositas de Cami, lo poco que nos queda ya de Cami. Aquí tienes mi Instagram, si no me sigues, lavadón barra baja. Vas, me sigues, me envías un besito. Yo te envío 100 mil y me dices, lavadón, mi niño, reaccionate a esta de Cami o a esta de Alba. Y te la reacciono encantadísimo. Dios. Dios. O sea, musicalmente esta canción no tiene, no es que no tiene, no tiene lógica, no tiene lógica humana, hermano. O sea, es un abuso, ya está. O sea, es un abuso literal, hermano. O sea, ambas son buenísimas, hermano. Buenísimas, tío. Este featuring es perfecto, bro. Es el featuring perfecto. Deja que baile. Deja. Deja que baile. Deja. Deja que baile. Deja que baile. Deja. Deja que baile. Deja que baile. Madre mía, chaval, este final, hermano. Este final no tiene ningún tipo de sentido, bro. Pedazo final. Deja que baile. Deja. Dios. Hasta aquí la reacción. Es increíble esto. Y ahora mismo... Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un like y suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en un próximo vídeo. Que vayas la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Yo soy Labadón, el valenciano. Te quiero. Un besazo. Adiós. Gracias por ver el video.